Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Isabela se llama Déjà vu. Bienvenidos al volumen dos de estos perfumes Femme Fatale, que ustedes ya saben que Femme Fatale significa huele a peligro, eso es lo que pasa con estos aromas, estos aromas son irresistibles, son perfumes que creo que en mi colección resaltan mucho porque tienen un poder magnífico y yo sí les quiero decir que en el vídeo número uno, volumen uno, se me olvidó, se me olvidó un perfumazo que es sumamente Femme Fatale y es esta belleza de Marc Jacobs, esto ya sabemos que es el Decadence, esto creo que es el sensual, no sé dónde está mi Decadence, pero en todo caso se parecen un poquito, esto tiene la champaña, tiene también las flores blancas, la vainilla, qué aroma ajo, Decadence de la casa Marc Jacobs, este es el sensual que es una belleza, un perfumazo Femme Fatale, duración Estela, ustedes ya saben que esta línea dura muchísimo, ahora sí, esperando que ustedes estén muy bien, los saludo nuevamente, muchas gracias por estar aquí conmigo, nuevamente te quiero presentar aromas ya de lo que es Mundo Nicho, para mí son tremendos aromas con ese toque ya, Femme Fatale, lo súper recomiendo todos, tienen buena duración, tienen buena estela, bueno, nos vamos con este volumen 2, voy a comenzar con este perfumazo, Femme Fatale chicos, chicas, vainilla Royale Sugar Patchouli 64 de la Casa Cayale, esto ya sabemos que es como tal cual lo dice el nombre, una vainilla llena de azúcar con patchouli y tiene ron, el ron se le nota, se le siente, lo sientes como que te están bañando en ron, está delicioso, me gustan los perfumes que tienen licor y esto es uno de los perfumes que yo me gozo, porque se le siente bastante el ron, riquísimo, un Femme Fatale 100%, un perfume que también me parece que es un Femme Fatale, es un diseño de ahora poco de la casa Navitus, es Ben of Love, wow, esto es un Femme Fatale, esta es la rosa con bastante cereza, con vainilla, con chocolate, oh, delicioso chicos, chicas, es un Femme Fatale, un perfumazo que me encanta ponérmelo, esto va dejando estela, tiene muy buena duración, muy, muy buena duración este perfume, riquísimo, riquísimo, es un Femme Fatale de la casa Navitus, esto es Ben of Love, delicioso, y seguimos con la casa Estiziana Terensi que me parece, esto es un perfumazo, esto es espíritu fiorentino, esto es un Baccarat Rouge con cuero, pero es una cosa sorprendente, es un perfume que amo, lo amo porque es sumamente sexy, sumamente para llamar la atención este perfume, creo que es un perfume que tiene ese cuero, le da su toque elegante, esto es un caramelito ahumadito con lo que es la nota del cuero, riquísimo, que les puedo decir, un canto de aroma, Femme Fatale 100%, esto es espíritu fiorentino de la casa, dice Ana Terensi, que es una belleza, Angel Share de la casa Kilian, wow chicos, chicas, que perfumazo, escriben así, es un algo como de manzana con mucha canela, sí, y así es, qué perfume para más rico, es un perfumazo, quieren imitarlo, yo estoy esperando un perfumito que le atine, pero no hay nada todavía, sí, tiene esa nota de lo que es el brandy, me gustan los aromas que tiene el licor, y este no se puede quedar atrás, es un Femme Fatale, esto es Angel Share de la casa Kilian, que es una delicia, 100% Femme Fatale, y sigo con este perfume que me encanta, de la casa Carolina Herrera, de la colección privada, esto es Herrera tuberosa, esto es un perfumazo, tiene bastantes flores blancas, nardos, tuberosa, flor de sal de naranjo, jazmín con la vainilla, tiene su toco animálico también, es un perfumazo delicioso, me encanta, dura muchísimo, hasta 12 horas me lo he percibido, tiene su toquecito, se parece a Black Orchid de la casa Tom Ford, pero a este le bajaron un poquito ese tono tan particular que tiene, de la casa Tom Ford, me encanta, me encanta, me encanta chicos, chicas, me lo disfruto muchísimo, en lo que es ya para los días de frío, todo el día rico, y a veces yo también me lo sé poner chicos, chicas, para cuando es primavera, verano y por la noche, es un perfume delicioso, Herrera tuberosa de la casa Carolina Herrera, que es Femme Fatale chicos, chicas, y sigo con esta belleza, él es mi bebé, les cuento que lo amo este perfume, generalmente me lo suelo poner para todo el año, sé que dicen que es para el verano, primavera, verano, pero yo me lo utilizo para todo el año, tiene su toque intoxicante, de la casa Tom Ford, es el Orchid Soleil, que es 100% Femme Fatale, tiene una salida súper estruendosa, pero de ahí se relaja, y se convierte en unos nardos con crema, con un toquecito medio de, como de un fruto seco, riquísimo, que les puedo decir, me encanta, lo amo este perfume, es un Femme Fatale, dura muchísimo, es dulcecito, riquísimo, sí, se me parece a algunos, algunos perfumes, pero este tiene ese 100% de Femme Fatale, chicos, chicas, casi, casi que todo el mundo cae rendido ante este aroma, es delicioso, Femme Fatale. Con este perfume, que es un encanto para mí, a los que les encanta Angel de la casa Mugler, les va a encantar este perfume, esto es Cotic, número uno, que es de L'Oreal Rothking, por aquí voy a poner su nombre y su envase bien, bueno, esto es el patchouli con la vainilla, y con las especias, ¿qué les puedo decir? Esto es Femme Fatale 100%, dura muy bien, tiene un desempeño espectacular, tiene su toque ya nicho. Estoy pensando en comprarme otra botella, es delicioso, es una magia de perfume, Femme Fatale 100%, Gothic, número uno, de lo que es L'Oreal Rothking, un mazo también, flores blancas, ámbar, muy ambarado, parece que tuviera un licor, es riquísimo, es de la casa Tom Ford, es el Noir for Femme, es un perfume que yo siento como que está añejado, como que es algo añejado que tiene, un whisky añejado puede ser, yo siempre ando con los whiskies, qué rico, perfume, es un 100% Femme Fatale, de la casa Tom Ford, es el Noir for Femme, que es duración, Estela, esto es fuego, wow, fuego es Femme Fatale, este es Caltat Night, de lo que es la casa Atar, este es un perfumazo, tiene esa base, para más o menos que se den una idea, esa base como de manzanita y como de canela, que nos aporta el Angel Share, pero eso tiene cereza, y eso es lo que le hace este perfume, wow, delicioso, delicioso, 100% Femme Fatale, para la noche, para cuando es el frío, la mayoría de las fragancias que les estoy presentando, es para el frío, y aquí está mi perfume, 100%, 100% Femme Fatale, Ani de Nishané, que no podía dejar de ponerlo en este grupo de perfumes Femme Fatale, esto es algo cítrico, con algo de ginger, con algo de vainilla, riquísimo, este es un perfume que amo, que disfruto muchísimo, lo amo este perfume, de verdad, me trae muchas sensaciones, como ya les he dicho, es en serio, me trae muchas sensaciones este perfume, delicioso, me parece lo más sensual, lo más sexy, lo más seductor, es increíble este perfume, Ani de Nishané, te lo súper súper recomiendo, una delicia, y aquí está, este es el veraniego, pero de todos estos que voy a poner aquí, este es el que más tiene esa particularidad, que parece que tuviera feromonas, de la casa Memo París, esto es Sintra, wow, esto es Femme Fatale, pues, ya ustedes ya saben, aquí está la flor de azahar de naranjo, pero así, potente, con vainilla y con cuero, es un perfume delicioso, me encanta, me ha traído muchas historias a mi vida, muchas sorpresas, muchas personas maravillosas, un delicioso Femme Fatale, es el Sintra de la casa Memo París, que es una delicia, delicioso, también tengo esta belleza, que esto es Beno Incarnat, de la casa Stefan Humbert Lucas, wow, qué perfumazo, esto es, para que se den la idea, esto es una frutilla con inciensos, pachuloso, dulcecito, riquísimo, es un Femme Fatale, halagado, miren ese color, una delicia de perfume, 10 sobre 10, las telas, la adoración, tengo esta belleza, que es un Femme Fatale, esto es Vice Bomb, de lo que es la casa Simone Andreoli, me encanta, qué les puedo decir, estoy encantada con este aroma, para mí, en mi olfato, yo creo que es almizcle con maderas, y con ese toque de lo que es la cereza, deliciosa, siento que aquí tiene más notas, obviamente por ahí detallan las notas, pero a mi olfato es lo que más se siente, es eso, el almizcle con la vainillita, y con la cereza, delicioso, me encanta, no detalla el almizcle chicos, pero para mí, hay un almizcle, un aroma Femme Fatale 100%, un aroma que deja rastro, un aroma, ten cuidado con sus optimizaciones, porque esto te deja, te invade la habitación, este perfume, es un perfume que, también me ha dado muchos halagos, Perfumón, Vice Bomb, 100% Femme Fatale, de la casa Simone Andreoli, Marfa de Memo, delicioso, ustedes ya saben, esa tuberosa, esos nardos, con ese toque cremoso, y vainillocito, y el cuero, riquísimo, delicioso, va a ser siempre mi preferido, Marfa de la casa Memo, que es una belleza, de perfume, Femme Fatale, aquí también está otro de mis preferidos, lo amo, esto es Sanda Rubí, de lo que es, la colección privada, de Carolina Herrera, wow, esto es puro azafrán, con ese geranio, con esa vainilla, no creo que tiene vainilla, pero está tan dulcecito, que a veces pienso, que estoy comiéndome unas fresas, con crema, por ahí van a decir ustedes, no, yo lo he percibido, y no se percibe así, pero en mi olfato, yo no sé, pero a mí me encanta, este perfume, miren esa botellota, con ese color, definitivamente, esto es, Femme Fatale, un perfumazo, 24 horas me dura, es un perfumazo, es Femme Fatale, llenas la habitación, con este aroma, definitivamente, también tengo esta belleza, esta Back Rose, wow, esto es, esto es como una rosa, con tabaco, con vainilla, con algo verdosito, tiene algo verdosito, que está ahí, perenne, que perfume, de la casa Viviquei, es un Femme Fatale, es el Tabac Rose, que está una delicia, como base, más o menos, para que se den una idea, Oud Bouquet de Lancome, esa es la base, de este perfume, una de las mejores vainillas, que me gustan, yo lo hice, ya en un video, o no, esto me encanta, vainilla fatal, de la casa Tom Ford, que les puedo decir, me encanta, una vainilla, potente, con especias, la salida, no te va a gustar, pero es increíble, este perfume, es increíble, las creaciones, las creaciones de Tom Ford, tiene una salida, punzante, que no te va a gustar, pero de ahí, se transforma, en un heladito, de vainilla, riquísimo, pero que les puedo decir, es un Femme Fatale, 100%, y aquí sigo con este, este es una maravilla, es de la casa, BDK, también es el Russia Smoking, wow, una cereza añejadita, como vertida, en azúcar, está como, almidada, no se dice almidada, por aquí voy a poner, es como en almíbar, como puro, dulce, con un poquito de licor, yo sé, yo sé, que las notas no son así, pero es lo que yo percibo, en este perfume, una mujer vestida de negro, con su boca roja, este es un perfumazo, súper Femme Fatale, 100%, preciosidad de vainilla, esto es Silky Woods, de la casa, Goldfeet and Banks, que también es Femme Fatale, tiene más o menos, una vainilla, como de estos perfumes, que están aquí, que es Baby Cat, también está el número 5, y también está uno que tengo, que se llama Luna Felina, pero este tiene ese toque de Femme Fatale, porque tiene el cuero, tiene un dulzor exquisito, tiene azafrán, tiene notas súper, súper, tiene la canela, tiene ese jazmín, tiene la vainilla, tiene el sándalo, y tiene ese cuero, que es a musa, pero, riquísimo, Silky Woods, de la casa, Goldfeet and Banks, que es 100% Femme, fatal, sigamos con esta belleza, esto si tiene una salida, sumamente masculina, y ustedes van a decir, esto es masculino, pero de ahí tiene otro, al final, se pega a su giro gigante, y es sumamente femenino, esto es Red Shield, de la casa Orlov, Orlov, por aquí voy a poner todo, la información de él, chicos, chicas, que tremendo aroma, esto es madera ahumadita, con iris, y con vainilla, está tan riquísimo, me encanta, yo amo este perfume, de verdad, es ese iris, que ya no tiene nada de inocente, que ya se fue al extremo, es Femme, fatal, olor a cosmético, que les puedo decir, es un encanto de aroma, de la casa Orlov, el Red Shield, de Quentin, como siempre, hace unos aromas, tan intoxicantes, delicioso, Femme, fatal, 100%, y sigo con esta belleza, también, que es un Femme fatal, este es, Games of Space, este es Rouge, que les puedo decir, esto fue un regalo, mira, aquí lo estoy sacando, porque siempre me pregunta, el que me lo regaló, me dijo, ¿por qué no sacas mi perfume? porque me encanta, es un Femme fatal, no se lo puede poner, en ocasiones así, esto es un, este es un Baccarat Rouge, el extreme, se parece mucho, una adoración espectacular, una estela, espectacular, me encanta, me gusta, miren ese envase, es algo espectacular, para mí, mi colección, es un Femme fatal, esto es, el caramelito, como medio metálico, dulcecito, delicioso, chicos, chicas, es un Femme fatal, es un as de corazones, y le jugaste, el sucio al amor, ay no, Femme fatal, definitivamente, es un as de corazón, ese que está ahí, es tremendo, y aquí sigue, el más, este es el que te lleva, un viaje al fatigo, pero esto sí, de verdad, que es Femme fatal, cualquier mujer, que les diga, que utiliza esta fragancia, es Sex andesía, es con Neroli, este es el que tiene Neroli, wow, un aroma, que es, tienes tantos matices, te enreda este aroma, te parece que es divino, pero después va saliendo, algo como medio raro, pero después lo amas, porque nos lleva a un viaje olfativo, este aroma, pero es Femme fatal, sumamente, no sé, te lleva a otro lado, este perfume, te hace, te hace cosas raras, sensaciones raras, así como Annie, pues este también lo hace, es Femme fatal, también, es un perfume, que sí les puedo decir, que fue muy difícil, coger el gusto, este perfume, que se siente, se siente una vainilla, con Neroli, con coco, pero, como tiene, ese toque animálico, que parece mentira, en lo que es, lo que es Francesca Bianchi, le encanta poner en sus fragancias, es el aroma animálico, que hace que los aromas, sean tan difíciles, pues sí, esa no, esa nota animálica, sale, y Dios mío, eso es tan provocativo, provocación total, es este perfume, Femme fatal, esto es, Sex and the Sea, Neroli, de la casa Francesca Bianchi, espero que hayan disfrutado, este volumen 2, cuéntame aquí abajo, cuál es esa joya, nicho que tienes, que es 100% fan fatal, bueno, espero que les haya gustado, me he demorado, en estos videos, los voy a hacer, un poquito más rápido, me vas a escuchar, que voy, a un poquito más rápido, con mi voz, pero es que no quiero, pasarles un video tan largo, bueno, ya estoy hablando mucho, muchísimas gracias, porque de haberte quedado, hasta el final, que te pases muy bien, nos vemos en el próximo video, pórtate bien, pórtate mal, pensamientos positivos, Femme fatal, chicos, chicas, bye, 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 bye,